Yo quería aprovechar, o sea, la oportunidad de que tenemos como toda esta situación con influencers que no se les ha permitido conectarse y tal, y entrar en el análisis del florecimiento de varios influencers dentro y fuera del país y de cómo esto ha sido como una especie de efecto dominó. O sea, empezaron quizás unos pocos y hoy se ve que va creciendo la cantidad de personas que dentro y fuera del país utilizan las redes sociales, sobre todo ahora que la tecnología permite esto de pararse frente a una cámara y transmitir en vivo, y entonces quisiera que contaran su experiencia, o sea, qué estaban haciendo antes, más o menos saber un poco del background de cada uno, que muchas veces los seguidores no lo conocen, hay personas más conocidas, qué sé yo, en el panel que tenemos hoy, por ejemplo, Eliezer, hay mucha gente que lo conoce, Liu también tiene un tiempo ya vinculado al antivismo, pero hay personas que surgen, que surgen ahora recientemente, está el caso de Ruhama, que lleva poco tiempo, el caso de Manuel también. Entonces, es saber eso, ¿no?, para identificar de alguna manera cómo se crea como una especie de efecto dominó, ¿no?, de que se van sumando más personas a este tipo de iniciativas, o sea, saber cuáles fueron las motivaciones que tuvieron ustedes para iniciar eso, para pararse frente a una cámara y transmitir en vivo y enviar un mensaje a la sociedad. Me encanta que hayas hecho esa pregunta de background, Norges, porque es algo que se ha, digamos, menospreciado muchas veces, yo he recibido muchos ataques, asumiendo algunas personas que no tenemos preparación, que las personas que estamos en las redes sociales con cierta influencia, es porque hablamos, digamos, es un lenguaje más popular, y no, digamos, somos magistriónicos, por decirlo delicadamente. No es eso exactamente lo que me han dicho, pero va por ahí los tiros, ¿no? Entonces, ellos asumen que uno no ha leído, que uno no ha estudiado, que uno no está preparado, y la verdad es que si te pones, bueno, escuchando aquí, y si le preguntas a todos los muchachos que están haciendo ahora mismo ese trabajo en las redes, todos tenemos un background de preparación. Yo empecé a estudiar Derecho en Cuba, en la Universidad de La Habana, no me gustó para nada la politización extrema que tenía la carrera, o sea, prácticamente era una sola asignatura sobre Derecho, y todo lo demás era muy politizado, mucho marxismo, me parecía absurdo completamente, empecé a tener problemas allí, participé en una revista que se llamó Perdaño 88, que son los 88 escaños que tiene la escalinata de la universidad, y hacíamos una revista independiente, hicimos una revista independiente que duró dos números o tres números, y que enseguida mandaron a la Seguridad del Estado a mi casa, empecé a tener problemas ahí, sin haber dicho nada extraordinario, sencillamente estábamos reclamando, por ejemplo, que los estudiantes extranjeros tenían derecho a hacer una tesis, y nosotros teníamos que hacer el examen estatal. Un algo tan sencillo como un artículo de ese tipo, pues empezaron a perseguirnos, así que la revista era clandestina, en fin. Dejé la universidad y me fui a trabajar a la radio, estuve trabajando en la radio muy jovencita, hice radio, hice televisión, estudié marketing, publicidad, me estuve preparando en todo lo que era el mundo de la comunicación, y cuando salgo de Cuba, con 25 años trabajando en los medios audiovisuales en Cuba, pues estuve 10 años sin hacer nada de eso. Estuve 10 años buscándome la vida, como se dice en España, trabajando de camarera, trabajando de cuidadora de niños, de todo lo que aparecía, porque estuve mucho tiempo indocumentada también, hasta que logré venir a Estados Unidos, y aquí fue que empecé a hacer esto antes de irme a trabajar. O sea, ya en España empecé a hacer activismo político como tal, me enteré de las cosas que en Cuba nunca vi, era algo que realmente me sorprendió, porque yo pensé que en efecto el sistema era malo, pero yo pensaba qué económicamente era malo, qué estructuralmente era malo, o sea, yo no sabía todo el crimen que había durante años, con los opositores y con toda la gente que había querido un cambio y que había querido libertad para Cuba. Al enterarme de eso, empiezo a hacer un poco de activismo, en el sentido de escribir lo que pensaba, primero con pseudónimo y esto, y luego cuando vengo aquí a Estados Unidos, pues sí empiezo a hacer un programa, de hecho, tengo que decir que fue el de primera youtuber cubana. Fui yo, el primer programa que se hace político, que se lanzó, fue el mío, que no tenía al principio mucha audiencia y la gente no era muy receptiva, pero sí tengo ese orgullo de haber abierto ese camino, y lo hacía a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, o sea, por muchos años hice el programa así, sin que fuera profesional, como hacemos ahora, que tenemos sponsorships y todo eso. Entonces, pues ese es más o menos mi background, y pues pienso que todos los influencers, toda la gente que está ahora mismo con un impacto, el que mayor impacto tiene obviamente es a Alexander Otadola, y lo tiene precisamente porque tiene 20 años de experiencia como comunicador, es un actor, es un showman, o sea, es un hombre muy preparado en temas de publicidad, en temas de comunicación como tal, y es un maestro a la hora de producir contenido de calidad y contenido del entretenimiento. Entonces, no tienen nada, para nada somos unos improvisados, para nada somos personas chusmas, que es lo que generalmente se nos dice, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que hablamos en un lenguaje más coloquial para poder llegar a un público más amplio. Pero bueno, creo que por ahí va la cosa. ¿Había algo más? Gracias, Liu.